PlanBest es nuestra propuesta para solucionar el problema de Jorge, que es un contador de 43 años, que ha quedado desempleado, ha perdido su trabajo estable, tiene esposa y dos hijos. Sonia es una propietaria de un centro oftalmológico, es propietaria emprendedora de una MIPE. Tiene 45 años y ha cerrado su local de forma indefinida. Ambos están impactados por el COVID-19. Porque el talento no está en cuarentena, hemos creado PlanBest para poder conectar a Sonia con Jorge. A la MIPE queremos conectarla con Jorge. ¿Por qué ahora? Porque el 95% de empresas peruanas son MIPES. 45% se dedican a servicios y reparaciones. Hay 4 millones de peruanos que no podrán regresar a laborar después de la cuarentena y tenemos 1.9 millones de peruanos que perderán sus empleos por el COVID-19 a mayo del 2020. ¿Cómo ayudamos a Jorge y Sonia en nuestra plataforma? Primero, creamos una comunidad de profesionales donde Jorge podrá registrar cuáles son sus experiencias, cuáles son sus conocimientos, y nosotros podremos contribuir en la adaptación de ese talento a las necesidades de la demanda. A su vez, Sonia podrá registrar sus requerimientos, sus necesidades de servicios en nuestra plataforma, pero no la dejaremos sola. Le ayudaremos a perfilar sus requerimientos de tal manera que puedan ayudarle a mejorar la eficiencia de su PYME. Haremos el perfect match en nuestro servicio curado, tanto para Jorge como para Sonia. La plataforma se ganará por servicio colocado, un porcentaje por servicio colocado. La estrategia es hacer los mejores del mercado, los referentes. ¿Cómo ganamos? Cobro de comisión al proveedor de servicios. Jugamos en Lima, Trujillo, Piura y Arequipa, y en un año esperamos a nivel nacional. ¿Cómo vamos a llegar a Jorge y Sonia a través de las organizaciones, profesionales, redes de alumni y gremios empresariales? Necesitamos ser muy fuertes en las evaluaciones de las PYMES y su demanda, evaluación de brechas para capacitación y diseño de servicios, y también en la difusión de la plataforma. Con eso, pensamos construir una gran reputación, desarrollar nichos y escalar a nivel nacional. Y futuro, replicar regionalmente. Mi Plan BEST reinventa el talento en cuarentena y lo conecta con las MIPES en proceso de reactivación económica. Nuestro equipo es multidisciplinario y tenemos un propósito común. Buscar que las personas se reinventen y reinserten en el mundo laboral y digital, fortaleciendo el crecimiento de las MIPES. No esperes más. El talento no está en cuarentena. Sé parte de Plan BEST.